Con los ánimos caldeados culminó en la víspera una reunión entre funcionarios de la municipalidad y permisionarios del Mercado 4. Estos últimos sostienen que no hay suficiente información, situación confirmada por el propio Intendente de Asunción. De repente la falta de una información precisa hace que uno suponga cosas que no es. Pero lo cierto y lo concreto es que queremos trabajar y garantizar lo más importante que tenemos que es la vida. Preservar la vida humana es la primera medida que nosotros queremos, que tomamos como objetivo al trabajar en el mejoramiento del Mercado 4. La autoridad anunció que este martes continuarán los encuentros con representantes de comerciantes afectados y miembros de la Junta Municipal. ¿Este proceso de información por cuánto tiempo más se va a extender? Nosotros tenemos unos 45 días aproximadamente para iniciar atendiendo el proceso de licitación y bueno, en este mes y medio vamos a ir trabajando fuertemente en el componente social. En otro momento anunció un proyecto para convertir la Chacarita en un barrio modelo. Nosotros estamos trabajando con el equipo social del presidente y los técnicos de la Municipalidad de Asunción, los funcionarios, en diagramar planes pilotos de trabajo social. Se identificó Chacarita, la puesta en valor de Chacarita alta, el traslado de personas, reubicación, relocalización, indemnización, la construcción de un barrio nuevo, social. Todos esos temas estamos tratando. La idea es presentar un modelo de vivienda para estos ciudadanos que viven en condiciones lamentables, algunos y la mayoría de ellos. Entonces, la construcción de un barrio modelo con todos los servicios se están introduciendo dentro de los planes pilotos que tenemos. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para ABC Color Antonella Briñardelo.